En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos para ayudarte a decidir cuál comprar. Selección de Abril de Mejores Altavoces Marshall. Te dejaremos los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Top 5 Marshall Stagwell 2 Altavoz Gris. Altavoces 60 a 20.000 HZ Gris. Su precio orientativo es de 169 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.6 sobre 5 puntos. Su valoración media de usuarios aproximada es de 1,5 puntos. Rubir el coloración media de usuarios aproximada y 5 puntos. Su valoración media de usuario aproximado sin las 20.000У. La G Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.